Amar, amar, amar De la vecina te siente bello Amar, amar, amar Por ser sencillo y tan vellano Amar, amar, amar Ya te saludo, querido hermano En los febreros subí hasta el lado Y con su mundo quedé flujado Si al reportaje le puse brasa No dirá que uno que hubo mordaza Si un compañero sufrió un calvario Mi pecho noble fue solidario Amar, amar, amar Alimentándole los sueños Amar, amar, amar De la vecina te siente bello Amar, amar, amar Por ser sencillo y tan vellano Amar, amar, amar Yo te saludo, querido hermano Aquellos años de la censura Vieron al alma su amargura Pero pudimos con gran firmeza Dejar atrás toda esa tristeza Donde me encuentres ya te lo digo Para lo que sea conmigo Amar, amar, amar Alimentándole los sueños Amar, amar, amar De la vecina te siente bello Amar, amar, amar Por ser sencillo y tan vellano Amar, amar, amar Yo te saludo, querido hermano Amar, amar, amar Alimentándole los sueños Amar, amar, amar De la vecina te siente bello Amar, amar, amar Por ser sencillo y tan vellano Amar, amar, amar Yo te saludo, querido hermano Amar, amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar Amar, amar Amar